¡Hola familia de números! Me da mucho gusto saludarles y mucho gusto también de darle la bienvenida a los nuevos seguidores y seguidoras que nos están uniendo en este canal de numerología. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la numerología del mes de septiembre de 2023. Entonces para los que están viendo esto desde youtube pueden ver el mapa completo del del mapa del mes pero la línea central de este mes es 9 7 7 septiembre 2023 es un mes universal número 7 como tenemos esto fácil sumamos el 7 de 2023 2 más 2 más 3 más el 9 que es septiembre esto nos da 16 1 más 6 7 entonces qué significa esto que significa que tenemos la vibración 7 tenemos 5 puntos bueno 6 puntos principales para este mes aquí hice mis notas para que no se me fuera nada en youtube pueden ver este mapa completo entonces primer primer tema tenemos el 7 muchas veces este mes tenemos hecho un 4 7 en septiembre que nos dice esto septiembre la primera palabra clave es autoconocimiento el 7 es un número justo de conocimiento incluso como lo dibujamos miren como el 7 hace el 7 va para adentro ven hace como un con una un movimiento interno y nos está diciendo esto este mes nos está llamando a eso nos está llamando a mirarnos a nosotros mismos a conocernos a reconocernos y a encontrar nuestra verdad es un momento para observarnos como en silencio darnos tiempo con nosotros mismos como quién soy yo volver a conocerme y también muy importante el 7 es un número que ahorita está triple pero está cuatro veces que nos dice esto que la vibración mental de este mes es muy fuerte el 7 es un número mental pues la mente va a estar con todo es muy importante darle a la mente espacios para justo autoconocimiento para reflexionar y super tip para el 7 siempre es la naturaleza si este mes de septiembre pueden darse más tiempo para ir a la naturaleza al parque al bosque al jardín aunque sea lo que sea conectar con la tierra nos ayuda a bajar y a grondear saben a aterrizar y a enraizar segunda clave del mes de septiembre es la espiritualidad justo tenemos 9 7 7 el 9 es el estudiante espiritual y el 7 que está doble en la línea central es la elevación de conciencia como dibujamos el 7 parece alguien que sube a tocar el cielo es un nuevo nivel entonces que nos dice esto es un momento para poder elevar nuestra espiritualidad el colectivo a nivel colectivo tenemos más oportunidad para poder elevarnos y como tenemos acceso energéticamente a un nivel espiritual y mental más elevado entonces es un momento genial este mes para poder acercarnos a nuestra espiritualidad un gran mes para hacer meditaciones en esta energía las meditaciones pueden ser más profundas las oraciones pueden ser más poderosas es un momento para en realidad recordar que somos espíritu que no somos humanos somos espíritu que estamos teniendo una experiencia humana temporal pero somos infinitos y estamos llamados este mes a conectar con esa parte infinita de nuestro ser entonces meditación oración espiritualidad punto número 3 para septiembre 2023 es el amor el amor porque porque el 9 que septiembre el 9 es el número del amor incondicional entonces este mes tenemos un como turbo poder por medio de que por medio de la frecuencia del amor todo lo que hagamos hagámoslo con amor es un momento para dar amor y para darnos amor entonces en lo que sea que pongan amor y corazón en septiembre simplemente se multiplica creen bendiciones porque el 9 es esa frecuencia entonces recuerden traer intencionalmente amor cuarto tip es cerrar patrones mentales tenemos el 9 que es el número del cierre de ciclos luego tenemos el 7 que es un número mental que nos dice esto es un mes que estamos llamados con estamos llamados a cerrar exigencias prejuicios y demandas que ya no están alineados con nuestra verdad o sea que parte de mí todavía tengo demandas sobre mí misma sobre nosotros mismos o sobre los demás qué tal estoy con mis exigencias qué tal estoy justo también con mis creencias obsoletas de cómo la vida tiene que ser y este mes con el 9 el 9 viene a cerrar el 9 viene a decirte esto que estabas pensando que estabas exigiendo ya no es piénsalo bien contigo como ya no resuena con tu verdad y eso que sientes es lo que sabes suéltalo déjalo entonces tiempo de cerrar con creencias obsoletas y exigencias de nosotros y de los demás y también dos puntos más punto número 5 el 7 es el número del conocimiento y lo tenemos junto al 9 que es el número del estudiante qué nos dice esto puse la palabra curiosidad es un momento para ser curiosos es un momento para aprender para aprender de las cosas de los temas que nos interesan de las personas que nos rodean de pronto vivimos con una persona y no sabemos que está todo el tiempo cambiando que está evolucionando también tenemos una concepción fija de cómo esa persona tiene que ser entonces septiembre es un mes para como volver a reconocer tener curiosidad sobre la vida aprender y es un gran momento gran momento para en realidad meterse en el conocimiento fíjense cómo tenemos dos números de elevación tenemos en septiembre 977 el 9 es un número de elevación espiritual cómo dibujamos el 9 como una cabeza que se expande en el cielo y luego tenemos el 7 doble que el 7 es un número mental de elevación de nivel elevación mental entonces hay que usar esta energía para en realidad meterlos al conocimiento ir profundo para poder elevarnos y también en esta parte les diría es un momento para integrar el conocimiento no solamente el conocimiento de que lo leí en un libro y en una revista y se me olvidó no es como esto que estoy aprendiendo lo estoy haciendo parte de mí esta es esta energía que nos da esta posibilidad para hacerlo de manera más clara por eso estudiar aprender uff es súper bendecido en esta vibración y por último también importante decir tenemos dentro del mapa entero tenemos un 3 un 5 y un 6 entonces que nos dice esto nos dice primero con el 3 es un momento para dejarnos sentir diversión y exploración con el 5 entonces un mes también para divertirnos para explorar para ir a lugares nuevos para hacer lo que nos hace sentir felices hacer lo que nos gusta y también muy importante con el 6 como regalo del mes es un momento para darnos miren cómo hace el 6 el 6 se da a sí mismo entonces tiene que ver con darnos a nosotros mismos nuestros anhelos nuestros sueños lo que queremos lo que sentimos darnoslo y por último les diría con el 7 que está todo el año pero septiembre es 7 7 y tenemos 4 7 como pueden ver en el mapa si están viendo los de youtube el 7 te dice honra tu verdad honra tu verdad entonces bueno pues esta es una breve resumen de la numerología del mes de septiembre de 2023 les agradezco mucho por seguir este camino de los números juntos y también a todas las personas nuevas que se han unido a los canales a las redes también un saludo mucha honor mucha bienvenida a todos que estamos todos en el camino espiritual me gustaría cerrar con esta historia de Paramahansa Yogananda que para mí es mi gurú mi maestro es uno de los seres que más admiro del planeta para quienes no lo conocen Paramahansa Yogananda es el yogui que trajo yoga a occidente yoga lo conocemos porque él lo trajo y fue parte de su misión traerlo y les recomiendo mucho el libro de escrito por Paramahansa Yogananda que es autobiografía de un yogui ese libro autobiografía de un yogui a mí me fue un antes y un después en mi vida ese libro un antes y un después para súper bien entonces lo recomiendo mucho hay una historia de él donde uno de sus estudiantes de sus discípulos le pregunta maestro ¿qué pasa si un día abandono el camino espiritual? y entonces le pregunta Paramahansa Yogananda ¿cómo podrías abandonarlo? todos los seres estamos en el camino espiritual todos es el mismo camino entonces bueno les mando mucho amor muchas bendiciones para todos a los que me están viendo en en youtube les invito a seguirme en mis redes sociales también en instagram y los que están viendo desde instagram les invito a seguirme también en youtube numerana777 estamos en conexión les mando mucho amor y también oh por cierto también les invito a checar la página de numerana.com que ha tenido nuevas actualizaciones hay cosas nuevas hay productos va a haber cursos cool también pronto entonces bueno estamos trabajando para estar en alineación con la mayor expansión con la mayor luz les mando mucha luz un abrazo a todos muchas bendiciones hermoso septiembre adiós amigos adiós familia